Y nos damos la bienvenida a la sección de consejos, una serie de pautas que necesitaréis tener en cuenta para conseguir el control casi absoluto de Batman durante el modo historia y a lo largo de todas las actividades secundarias que tiene el juego. Una de las cosas más importantes es dominar el vuelo de larga duración que se hace con un salto en picado y manteniendo a Batman en el aire. Como estáis viendo, el salto en picado lo hacemos con el botón R2 más X y luego solo es mantener el botón X pulsado para mantener a Batman en el aire. Esto es especialmente útil para esquivar los drones aéreos que patrullan ciertas zonas de Gotham City. Bien, muy atentos a los diálogos que muchas veces dan muchísima información sobre la trama, cosas que se nos pueden escapar. Y muy atentos también, por si alguna vez vamos perdidos, a la presencia del Joker que muchas veces nos servirá de brújula para saber por dónde debemos continuar. Bien, del mismo modo, para todo aquel que quiera hacer las misiones secundarias, pues será bastante imprescindible. Como viene siendo habitual en toda la saga Arkham, el modo detective es uno de nuestros mayores aliados. En todo tipo de situaciones. Simplemente basta con pulsar, como tenéis en pantalla, el botón hacia arriba de la cruceta de controles del DualShock para activar este modo y se desactiva apretando el mismo botón. Nos revelará posiciones bastante interesantes, zonas inaccesibles en principio y nos será muy útil tanto en el modo historia como sobre todo para encontrar los trofeos de Riddler. Bien, por otra parte, muy atentos al escenario porque, sobre todo en el modo historia, oculta elementos con los que podemos interactuar con los gadgets y que en principio pueden pasar desapercibidos. El modo detective es uno de nuestros mayores aliados en este tipo de situaciones. Y hablando de situaciones útiles del modo detective, pues es casi vital en este juego en Arkham Knight, donde el número de enemigos se ha visto multiplicado exponencialmente, usar el modo detective para diferenciar qué tipo de enemigos tenemos a nuestro alrededor. Va a ser especialmente útil para diferenciar los enemigos que van armados de los que simplemente nos atacarán con los puños. Asimismo, es importantísimo ejecutar eliminaciones por intimidación, una novedad de este juego y que nos salvará la vida en más de una ocasión. Como estáis viendo, basta con aproximarnos a un enemigo y pulsar el botón cuadrado para eliminarlo por este método. Si queremos eliminar a dos enemigos más, no tenemos más que pulsar de nuevo dos veces el botón cuadrado después de señalar el enemigo con el joystick derecho. Bien, el control del Batmóvil es uno de los mayores problemas, por así decirlo, en este juego. Los controles básicos que debéis dominar desde el principio son la aceleración con botón R2, El modo combate, muy importante, que se activa pulsando el botón L2 y después, si queremos utilizar el cañón, pues basta con pulsar el botón R2 como tenéis en pantalla o el botón R1 para la torreta. Muy importantes son los movimientos defensivos que se ejecutan con botón L2 más X y por otra parte, el freno, uno de los mayores quebraderos de cabeza y lo que más dificultad plantea en realidad, se ejecuta. Os recomendamos que aprovechéis los momentos entre misión y misión para explorar Gotham City a bordo del Batmóvil. Como os hemos dicho, el freno es una de las cosas que más dificultad plantea y no es por otra cosa que por estar acostumbrados desde tiempos de la Playstation 3 a frenar con el botón L2. Aquí, para frenar y dar marcha atrás, se utiliza el botón cuadrado, algo que como os decimos es bastante inusual, pero a lo que nos tendremos que acostumbrar enseguida. Bien, por otra parte, el uso del posquemador es elemental, sobre todo para los combates contra los tanques Cobra y algún combate contra un jefe final que disputaremos a bordo del Batmóvil. Para ello, tenemos que pulsar el botón Triángulo, como veis en pantalla, aunque su carga es limitada. Por tanto, os aconsejamos hacer un uso moderado y en el momento... Y por último, para despejar zonas llenas de enemigos, os recomendamos que vayáis a zonas elevadas para usar el modo detective, diferenciar a los tipos de enemigos y atacar desde las alturas. ¿Cómo lo voy a saber?